Oye morena de mi vida, eres mi noche, eres mi día Eres mi sueño, mi fantasía, contigo quiero vivir la vida Me hiciste ver lo que es el amor, y ahora lo veo con mucha pasión Dime si es quien que sería yo, me hundiría en el calor Quisiera siempre estar contigo, cuando no te veo siento un vacío Y me morena de mi vida, que voy a hacer sin tus caricias Oye morena de mi vida, eres mi noche, eres mi día Eres mi sueño, mi fantasía, contigo quiero vivir la vida Me hiciste ver lo que es el amor, y ahora lo veo con mucha pasión Dime si es quien que sería yo, me hundiría en el calor Quisiera siempre estar contigo, cuando no te veo siento un vacío Y me morena de mi vida, que voy a hacer sin tus caricias Morena de mi vida, regálame tu alegría Morena de mi amor, ábreme tu corazón Morena de mi vida, regálame tu alegría Morena de mi amor, ábreme tu corazón Eres el amor, ábreme tu corazón Morena de mi vida, regálame tu alegría Morena de mi amor, ábreme tu corazón Morena de mi vida, regálame tu alegría Morena de mi amor, ábreme tu corazón Morena de mi amor, ábreme tu corazón